Hoy comenzamos compartiendo imágenes de un nuevo perro robot, en este caso un modelo que diseñó un equipo de investigadores de Suiza. Lo más peculiar de este diseño es que puede funcionar sin motores, es decir, sigue funcionando solo una vez que ha sido puesto en marcha. Esto sería lo más importante de este diseño suizo, un equipo de investigadores del Instituto de Investigación EPFL de Suiza creó este robot que como lo vemos circula por una cinta, ya que no tiene motores o los tiene pero no son utilizados hasta el momento, por lo que quieren probar es cuánto puede correr o cuánto puede trasladarse sin la necesidad de utilizar esos motores. Para crear el robot se basaron en datos de captura de movimiento de perros, algo que hacen casi todas las empresas que diseñan este tipo de robots. Luego utilizaron una técnica llamada análisis de componentes principales, agrupando los datos en múltiples vectores que describían los ejes del movimiento del perro. Se trata de un perro robot bilateralmente simétrico que cuenta con varias varillas de metal para los huesos, poleas de polímero impresos en 3D para las articulaciones y cables de acero para los tendones. Cada una de sus patas tiene 3 articulaciones como los perros reales y cada una de las cuales se coordina de forma mecánica con las demás. Si bien el robot ya cuenta con motores que en un principio pueden utilizarse para mover cada pata, en la prueba no hacían falta activarse para que el robot hiciera el movimiento, por eso podía seguir funcionando solo una vez que sí, ya estaba puesto en marcha y luego ya circulaba por su cuenta. Evidentemente el perro sí usará estos motores en un futuro cercano, no solo para correr, sino que también para saltar algunos obstáculos o sortearlos, pero lo que comentaron desde este equipo de investigadores es que no lo van a lanzar al mercado, no tiene fines comerciales este diseño, sino que es más con fines investigativos, con fines científicos para explorar qué es lo que puede hacer este diseño y hasta dónde puede llegar en un futuro cercano.